Grande Liga, lo dije, y si ahí se volvió, no, mira. Ahí ya. Ahí ya, qué duro. Bien, seguimos en esta cobertura del béisbol invernal y en el segmento del invitado de la semana, en esta semana vamos a tener a un gran amigo. Y pudiéramos decir en un momento hasta colega de la crónica deportiva, porque en Miami en el 2023, él debutó como crónica deportiva. Nos referimos a Carlos Gómez, el final. Carlos. Cuéntame, Carlos. Todo bien. No, estamos aquí en este nuevo rol, una nueva experiencia. Ya tú lo dijiste en otra faceta, ex pelotero, cronista y ahora coach. 17 años en Grandes Ligas. No, 13. 13, perdón. 17 profesionales. Pero en sentido general no son 13, porque ustedes desde los 10 años ya están involucrados en el negocio. Bueno, sí, yo al tener un papá que se mantuvo siempre haciendo deporte y un gran pelotero amateur de nuestra ciudad, Santiago, siempre estaba en el play desde los 4 años y cuando mis habilidades empezaron a desarrollarse, ya que se fueron viendo las habilidades que yo podía coger esto como carrera, se fue notando la facilidad que yo lo podía hacer. Tú eres un deportista nato, te retiraste a unos 35 años, quizás a esa edad, la gran mayoría de los peloteros no le pasa por la mente el retiro, pero tú tomaste una decisión para dedicarle tiempo a tu familia. ¿Qué significado tiene eso para ti y cómo valoró eso tu familia? Bueno, tú sabes que uno tiene que identificar cuando las cosas suman y restan. Y yo consideraba que en ese momento yo perdía más de lo que ganaba. Entonces, ya en ese momento yo era un pelotero, 4-2-field, estaba invitado a Liga Menor. Incluso ese año yo me iba para Japón era, pero a entrar la pandemia y eso, por eso fue mi retiro prematuro. Pero si no hubiese entrado la pandemia, yo quizás hubiese jugado dos años más. Carlos, ya luego de toda esa experiencia, Grandes Ligas, Ligas Menores, regresar al béisbol por algo que te apasiona, las Águilas Ibaeñas, ¿cómo tú has vivido esta experiencia de estar ahora en el Clubhouse, pero desde otro lado? Increíble, increíble. Y como lo he dicho en otras entrevistas, pasar por esta academia, porque yo lo miro así, tener un futuro salón de la fama, un futuro manager de Grandes Ligas, siendo tú parte de su staff, que él te pidiera compartir ideas, intercambiar ideas, con Furcal, con Melky, con Miguel y con Yadi, es algo que te nutre en todo el sentido de béisbol, no solamente con lo que tú aprendiste y con lo que tú viviste de béisbol, sino ya cómo asumir un rol como coach, para si en el futuro tú tienes la oportunidad y ese es tu destino, tú estás preparado. Antes de llegar a este punto, nosotros te veíamos mucho aquí en el estadio, en temporada de béisbol invernal, muy cercano a las Águilas, muy cercano a Ovalle. Esta entrada prematura tuya a la parte técnica del béisbol es un proceso de que en un momento dado te pudieras mover en oficina de béisbol en Águila Sibaneña. Bueno, tú sabes que, como tú lo acabas de decir, yo siempre he estado bien cerca de aquí y uno no sabe, yo soy de la persona que me gusta prepararme para si llega una oportunidad no me encuentre con la mano vacía y tener la preparación necesaria. Y estar en el terreno con una persona como Yadi, intercambiar ideas con un fenomenal gerente, Ovalle, que tiene experiencia increíble, durar seis años, siete años en una franquicia como Águila Sibaneña siendo gerente, ya eso te dice a ti qué tan bueno él es, ¿me entiendes? Entonces, si tú te pones y lo miras como fanático, sabes que el fanático siempre en los momentos de turbulencia va a pedir cabeza, pero cuando tú lo miras por el lado profesional y más uno que es de béisbol y sabe y conoce, es una persona que ha hecho y ha hecho todos los movimientos capaces para que este equipo sea mejor. Un movimiento que criticaron bastante fue el cambio de hace unos 15 días de Jairo Muñoz. Me imagino que fue uno de los momentos difíciles para ustedes, para el cuerpo de esta, porque ustedes han sido jugadores y saben lo complicado que es cuando a ti te cambian. Sabes que esto es un negocio y Jairo lo entiende. Lo que se vio un poquito incómodo de los dos lados es que hubieron personas que desvenciaron información falsa, como que pasó algo aquí cuando eso fue incierto. Solamente se hizo un negocio en el cual nosotros consideramos que iba a ser beneficioso no solamente para el momento, sino también para el futuro de Águila Sibaneña. Nosotros tenemos un infil poblado con muchos infil similares. Entonces vimos esa oportunidad de traer a ese muchacho aquí, centerfield, velocidad, atletismo. Un jugador que tiene similar al juego que tú tenías. Exacto, entonces fue una decisión en conjunto. Aquí no fue que a fulano le dio la gana y se hizo eso a lo ligero, ¿no? Se analizó el pro y el contra y decidimos que era lo mejor para nuestra organización. Y se hizo, o sea, como dicen los americanos, no hard feelings. No hay ningún resentimiento, ninguna incomodidad, sino hicimos lo que nos tocaba hacer como organización y consideramos y creemos que fue lo mejor. ¿Qué tan fácil se hace en el crujado de Águila Sibaneña hablar del idioma del béisbol con autoridad? Bueno, ahora mismo no lo veo, no veo nada difícil. Tú sabes, cuando, como te dije, tú tenés un staff de lujo en el cual yo estoy por aquí, Miguel está por allá, Melqui está por aquí, Furcarte en aquella equina, Nayadita allá, el Cod de Tercera, Nanita, el Codo de Bateo, Millo también. Entonces, tú tienes un staff de lujo que donde quiera que tú te mueves, cada dos metros tú tienes una persona que puede hablar de cualquier situación de la que está pasando en el momento y te va a dar una respuesta correcta. Y uno se mantiene nutriéndose de cada uno. Bueno, yo miro algo, voy y lo comunico, ¿qué tú piensas? Y vamos y le llevamos la información a nuestro dirigente de todo lo que nosotros pudimos ver, de cualquier seña que nosotros pudimos observar del otro dog out. Y prestando atención a la defensa, que vamos a poner a Anita, Mel, quien tienen el año entero aquí, conocen exactamente todos los peloteros y son piezas claves para nuestro desarrollo de día a día. Tú fuiste uno de los mejores alineros del negocio. Te ha tocado trabajar ahora con muchos jóvenes con talento en el outfield de Aguilas y Baeña. ¿Cuál es el que más te ha impresionado? Bueno, tú sabes que todos los talentos son especiales, porque con el simple hecho de que tú estés aquí, era yo, llegué hoy y en la misma clase me dijo, yo quiero trabajar contigo en el centro outfield. Nos fuimos, duramos 30 minutos hablando de la preparación, antes de cada batazo, cómo tú te debes preparar para tú ser un outfield, un centerfield premium. Y son los primeros pasos, la preparación, anticipar, estar de acuerdo, ver el qué ha hecho, dónde está sentado, dónde no, estar pendiente de qué tan efectivo está el piche y qué tan eficaz es tirando su picheo en los lugares que se lo están pidiendo. Y todo eso, cuando tú lo tomes en cuenta, siempre tú vas a traer un paso adelantado donde va a tener la pelota y eso te va a ayudar a que la pelota que se calculan como doble, sean out. Y cuando tú le haces out a lo que no están supuesto haces out, tú entras a ser un centerfield elite, porque no es que aparezcan los globitos, sino los que salen del rango, de que vayan a hacer extra base. 50 juegos, pero cuando ustedes llegaron, el equipo estaba en una situación de 2 y 7. Ya ustedes han llevado al equipo a jugar, a estar en el cuarto lugar. Bueno, tenemos sin jugar nuestro mejor béisbol, estamos ahí batallando en el cuarto lugar. O sea, nosotros todavía no hemos entrado a una rachita ganadora de la que cualquier equipo entra. Nosotros todavía no lo hemos entrado. O sea, que batallando estamos en un cuarto lugar. Cuando cojamos esa rachita que estamos esperando y creo que vamos en la dirección correcta, yo creo que confiados podemos entrar. Desde que nosotros estamos en el equipo, asumiendo esta responsabilidad, estamos jugando por encima de 500. O sea, que vamos en la dirección correcta. Carlos, ¿cómo tú evalúas la temporada en sentido general ahora mismo? Licey se han mantenido en el primero y en el segundo lugar. Ustedes han estado en altas y bajas. Ahora mismo están jugando un buen béisbol y están en el cuarto lugar. Bueno, este año hay mucho talento. Pero yo no identifico la temporada por la serie regular. Yo pienso que todos los equipos cambian cuando entran al round robin. Porque hay peloteros que tú lo pierdes, hay peloteros que la gerencia tiene que hacer diligencia para tratar de traer los refuerzos correctos. Y todo eso va a influenciar que los pitchers ya no son tan efectivos, que los peloteros se te empiezan a cansar, que los peloteros empiezan a pensar que ya se van para Estados Unidos, que se van para Japón, que se van para México, que tienen que prepararse físicamente. Entonces, cuando tú entras al round robin, es que determina qué tan bueno puede ser cada equipo. En tres años, ¿dónde te visualizas tú en el ambiente del béisbol? Bueno, yo no puedo visualizarme en un lugar... Cada quien sueña y cada quien tiene sus expectativas. Yo me visualizo el año que viene, seguirme preparando, seguir aprendiendo, para ver en 2025 qué tan preparado yo puedo estar para quizá ir asumiendo nuevos roles. Y base a esos nuevos roles, en tres años uno decide si uno tiene la preparación necesaria para tomar la rienda de un equipo como manager, o como gerente, o como hitting coach, o como cualquier rol que te toque. Carlos Gómez, el béisbolista, pero Carlos Gómez, el ser humano. Tu opinión sobre lo que está pasando hoy en día con el asunto de los prospectos, ya incluso han fallecido prospectos por inyecciones de productos prohibidos, el manejo que se le está dando a esa situación. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que no solamente aquí tienen la culpa de eso. Yo creo que cuando se hace normal que se haga público, que se apalabrió un joven de 13, de 14 años, cuando no es legal, y se hace público a nivel informativo, yo creo que desde ahí ya tú estás mal. ¿Por qué? Porque tú le estás poniendo una presión y tú estás exigiéndole a los entrenadores que quizá no tienen la mejor preparación que un niño de 14 años esté ready para competir como profesional. Entonces ahí vienen las situaciones como las que están pasando. Eso no es una justificación, pero es una realidad. Yo creo que hay que filtrar y hay que ir a lo que sí en verdad es lo correcto. La edad para firmar son 16, 17 meses, porque tú me tienes a mí que palabrear a los 14 años, a los 13 años, como yo escucho públicamente que hay equipo que no tiene dinero para el 2028, cuando todavía faltan 3 años para eso. Entonces no es justo cuando tú eres un joven de 17 años que dices, no, ya yo no tengo oportunidad aquí para ser pelotero, cuando tú todavía estás, tú eres un muchacho joven que puede, tienes todo el futuro por delante y aquí te lo están descartando a esa edad. Entonces el mismo sistema, la MLB, es parte de eso, es parte del problema, porque si ellos penalizaran esos equipos que están haciendo eso, no forzaran a que los entrenadores tengan que tomar opciones erradas para llevar a los jugadores a un máximo nivel. ¿Qué consejo tú le das a esos propuestos y a sus padres? Bueno, yo lo que le digo siempre a los padres es que antes de verlos como jugadores, antes de verlos como peloteros, que lo miren como lo que son sus hijos, que tengan dolor de ellos, que piensen que el futuro es de ellos, no para los padres. Tú trabajas para que tu hijo tenga un mejor bienestar, pero tú no quieres forzarlo para que el bienestar sea tuyo. Bueno, sí llegó bien, pero el trabajo tuyo como padre es proveerle lo necesario para que él pueda tener una mejor educación, una mejor vida. Y si de eso te tocó a ti algo en tu vejez, es una bendición. Pero el trabajo de uno como padre es orientar, decirle lo importante que es ser una persona íntegra, trabajar duro, enfocado, tener disciplina, ser un buen compañero, y eso te va a llevar a donde tú quieras. Pero ahora todo lo quiere, todo lo ahora mismo lo quiere en fase. Tú escuchas la palabra típica de nosotros y me excusan, pero la realidad no es el que me va a sacar a mí de pobre, no está para sacarte a ti de pobre, tú estás para ayudarlo a que él tenga más opciones y más oportunidad que tú. Ese es tu trabajo. Si tú lograste eso, tú eres un padre exitoso, pero no quieras vivir del esfuerzo que está haciendo tu hijo, porque tú tienes que darle lo que tú debes como padre ser responsable. Entonces eso es algo que tiene que venir en conjunto y la educación de nosotros a nivel, en ese nivel, es muy escasa y por eso pasan cosas que a uno, aunque no sea a uno que le pasen, le duele. ¿Tú entiendes que hay una cadena de responsabilidades que inicia desde el hogar, programa Grandes Ligas? Claro, si no se hace así, por eso hay muchos prospectos que tienen todas las habilidades y no escalan a ser mejores porque cada quien está velando por lo suyo, los papás por un lado, los entrenadores por otro y la organización por otro. No hay un conjunto de casa hasta llegar a Grandes Ligas. Y cuando llegan a Grandes Ligas, tú lo ves que están perdidos. Tú ves que un muchacho filma y piensa primero en la cadena, en los tatuajes, en la yepeta. Entonces, cuando tú ves que algo empieza así, tú ves que no va a terminar bien. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti, papá. Ese era Carlos Gómez, el fina. Gracias, papá. Papá, gracias. 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 Gracias.